¿Cómo podemos valorar el papel que está teniendo la sociedad civil en todos estos cambios que estamos viendo? Yo te diría que, anteponiendo un poquitín a tu pregunta, te da una respuesta a una visión de la crisis algo más positiva de la que se tiende a dar en la sociedad en su conjunto. Las crisis aceleran el cambio, motivan el cambio, introducen la reestructuración de las sociedades, de las empresas, de los modelos, una vez más de sociedad, que si no se producen de forma mucho más lenta. Con lo cual, yo tiendo a ver, y a lo mejor es una forma de ver la botella medio llena, factores positivos en la crisis. Desafortunadamente, la sociedad en su conjunto no está respondiendo con la vigorosidad que se esperaría. Pero no creo que así tanto el mundo empresarial, que por nuestra vocación de ser líderes del cambio en nuestra empresa, en nuestro ámbito de actuación, sí estamos tomando la iniciativa para que ese cambio, desafortunadamente, más que motivado por la crisis, se produzca en nuestras empresas, en nuestras instituciones. Yo creo que las que sobrevivamos, sobrevivimos mucho más fuertes, mucho más orientadas a resultados y mucho más preparadas para el futuro a medio plazo. En las empresas hay nuevos aires y esos aires van por esa conquista del futuro. ¿Cómo lo estamos viendo? Yo estoy convencido que tras un primer shock de una crisis que no esperábamos tan virulenta ni tan profunda, estamos diseñando rápidamente el modelo de subsistencia. Y algunas medidas que hacemos al gobierno, y probablemente no suficientemente bien explicadas, nos van a ayudar con un nuevo marco laboral, con un entorno de competitividad más abierto y más honesto. Yo creo que en realidad sí estamos tomando esas medidas que tardan a un tiempo, pero si estuvimos ahí en las empresas españolas, que ahora ya se pierde la perspectiva, pero lo hicimos igualmente. Las empresas están siendo unos agentes de cambio muy importantes y están activando todo bastante. Eso significa también que desde el punto de vista de las políticas internas se están revolucionando, por emplear un término un poquito diferente, ciertos aspectos, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la gestión de equipos. ¿Cómo extraer lo mejor de la gente? ¿Cómo entusiasmarlos? ¿Cómo motivarlos? ¿Y cómo entre todos ir hacia un objetivo común? Yo creo que sí, y que en este entorno de crisis, a diferencia de los anteriores, yo ya tengo 54 años y algunos también se he vivido, se están a los equipos transmitiendo con mayor honestidad, con mayor transparencia, lo que la empresa quiere hacer, liderándolos, cambiándolos, reorientándolos, en algún caso desafortunadamente, con algún sacrificio de personas, para conseguir ese modelo, esa viabilidad de cultura de la empresa. Se está teniendo un liderazgo más próximo, más honesto, más, como he dicho, transparente con ellos. ¿Y ese tipo de liderazgo está, bueno, más próximo a la creatividad? Es decir, ¿hace que aflore la creatividad en las personas? Yo creo que sí, como he dicho al principio de mi intervención, desafortunadamente la crisis, queramos o no, lo facilita, o lo favorece, o lo motiva. Claramente que sí, que estamos diseñando la empresa del futuro con dosis muy importantes de creatividad e innovación. Y el liderazgo de este siglo XXI, ¿en qué se diferencia del liderazgo anterior a la crisis? Es una muy buena pregunta y no está preparada, pero sé la respuesta. Yo creo que daría más el liderazgo de los que tomamos o tenemos una cierta responsabilidad, lo es de convencimiento y menos de imposición. Si fuéramos a jugar al siglo XIX o primera mitad del XX, era un liderazgo más impuesto. Yo soy el agente, yo mando y las personas que colaboran conmigo tienen que sí o sí seguir mis directrices. Eso conduce a aquel que piensa es uno y los demás lo obedece. Si es un liderazgo más por convencimiento, pensamos todos y en consecuencia elaboramos conjuntamente una decisión que en última instancia hay alguien que toma, pero usted se te acepta mejor y así yo creo que hubo un liderazgo si la persona que tiene que seguir la directriz la has convencido de lo que es lo mejor para el bien común en este caso de la empresa. Lo cual las habilidades de comunicación en el líder deben ser... Yo creo que indudablemente mi experiencia personal cada vez más, dirige una empresa que cada año es más grande o es más grande que las que decía anteriormente, el comunicar con mis equipos más que el que yo tener los conocimientos técnicos en profundidad, saberles hacer ver mi visión estratégica, el saber compartir con ellos y construir esa visión estratégica es fundamental. Y luego aguas abajo, no necesariamente de forma exclusiva a las personas que dependen directamente de ti, saberles comunicar tu visión de empresa y que les llegue. Que a veces, si lo estoy diciendo muy alto, pero no es muy alto, hay que decirlo en el mensaje o en el lenguaje que ellos lo entienden, es fundamental. Pues muchas gracias. A ti.